Entonces, hay veces en Shabbat, en noche de Shabbat, cuando la persona sabe de la fechidá, que necesita poner un... Un impermeable. ¿Cómo? Un impermeable. ¿Un impermeable? ¿Un impermeable? ¿Está bien? ¿Ponerlo así para qué? ¿Para no mojarlo? Pregunta es, preguntamos si puede tomar este Shabbat o no. En Tecama Chalco no hay problema. Seguro que no. Ahora el problema es, en otros lados, en Iterlomas, en Polanco, otro lado, si puede o no puede. No necesita aquí, para decir que es, para dar permiso a este asunto, necesita entrar a dos cosas complicadas. Uno, desconsidera Malbush. La definición de Malbush no está fácil. Puede, hay forma que puede hacerlo, puede decirlo. Si una vez yo sepa, hay una forma como puede arreglarlo, de decir que es Malbush. Pero decirlo de 100%, es considera Malbush, no es 100%. Ahora el poema, el César verde es Kula. Una Kula es esta. La segunda Kula que hay, según el Bistoma de Manuel, tenemos el problema cuando va a quitar de llover. ¿Cómo dice el español? Deja de llover. Deja de llover. Deja de llover. ¿Qué va a pasar? La persona va a cargar este, o seguir con este, o tirarlo. Puedes coger uno de los tres. Entonces, si es lógico, normal, común, es decidir con este, entonces el segundo problema no hay. Si es normal y común de quitarlo y tomarlo, entonces en este caso tenemos, según el segundo hay que agarrar, que tenemos el Bistoma de Elba, quitar y cargarlo. Estas dos cosas que necesitas decir que puede. Entonces, el libro 9 de nosotros, 6 cristo de la machmir tabla de la bracha, pero uno, persona, tiene obligación de tomar esto, hay mucho lluvia. En este caso, hay, hay, hay que apoyarlos. Si hay más lluvia, es más permitido. Menos lluvia, si hay lluvia poquita, más prohibido. ¿Quién puede explicar por qué? Menos lluvia. Más lluvia, no se lo va a quitar. Menos lluvia, se lo puede quitar. Muy bonito, Jajam Ovadia, muy bonito. Pero hay veces, hay más lluvia, voy a quitar en la mitad de la camino, porque la persona está a caminar de Polanco hasta Interlombiano. Entonces, puede ser. Un castell así necesita otra respuesta. Más lluvia, puede. Menos lluvia, prohibido. Menos lluvia que hay, solamente usted quiere cuidar su ropa, no quiere cuidar, porque no va a llegar. Entonces, en este caso, está más prohibido. Conclusión, la jajam Ovadia es buena de la jajam Ovadia, pero no, la jajam Ovadia solamente cuando no hay mucha lluvia. Ahí la jajam Ovadia, si hay mucha lluvia, está permitido o permitido. Y se estaba hablando del plástico. Y se estaba hablando del plástico. No hay problema con ninguna problema, no hay. Y se lo más, y Polanco, y otro lado, ahí hay apoyo. Uno pasa de hacerlo, no diga nada, porque tiene suficiente apoyo. Y es el plástico, no el impermeable. Es el desechable, lo que se tira en la basura, los amarillos, verdes, zules, no es impermeable. Es el desechable. Desechable. Desechable.